A todo el equipo que está trabajando, realmente es un esfuerzo enorme, es un ejemplo de cómo hacer una gestión de cultura sana, de cómo canalizar fondos y hacer cosas buenas para todos. Así que bueno, quiero pedirles un aplauso enorme a todas las personas que están en la ciudad. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Qué tal se hace una dama entre Mariano y la Tres Mariana? ¿Qué tal se hace una dama entre Mariano y la Tres Mariana?